Música A empinar con roberos de acuerdo muy tempranito, muy tempranito De carreta, caballo, tartana, pulo y borrito Y la gaita tocando, vamos, pobre romerito De la fiesta de la cruz, de la fiesta de la cruz Hay que ser muy mañanero para ir sacando a coer A la santa tu roberos Música